Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Estamos con el Lelo Ugalde, DT de Fuxal. Bueno Lelo, contanos un poco y contale al hincha de Tigre cuándo comenzó esta actividad, cómo llegó la propuesta. Bueno, qué tal Daniel, buenas tardes. Este, bueno, yo tenía un conocimiento anterior de uno de los dirigentes que está manejando la actividad en Tigre y bueno, por intermedio de él, tuvo un contacto conmigo y bueno, llegamos a este acuerdo que al final por el tema que ya todos conocemos de la pandemia, Tigre el año pasado no pudo empezar a competir porque las categorías C y D no compitieron. Así que bueno, sería como estrenar de nuevo la apertura de Tigre en este comienzo. Así que, de esa manera es como sigo yo. Lelo, ¿y la actividad cuándo comenzaría? ¿Sería para Primera División? ¿En qué categoría encuadraría Tigre? Bueno, Tigre comenzaría, como arranca de cero, comenzaría desde la D. Bueno, la categoría de AFA tiene cuatro categorías justamente, A, B, C y D. Y en femenino tiene A y D. Y nosotros con Tigre arrancaríamos desde la D. Esto está estipulado para mediados de marzo. Para mediados de marzo estaríamos arrancando o fines de marzo, porque anteriormente se jugó a la Copa de Campeones. Así que bueno, tenemos que esperar en ese tramo, pero no más lejano a eso. ¿En cuanto a las pruebas, ya comenzaron, ya se hicieron? Sí, bueno, las pruebas tuvieron lugar el jueves pasado, la verdad que para mi criterio, por lo menos, con muy buen resultado, ya que bueno, a mi elección y a mi gusto, pude ver o divisar a algunos jugadores interesantes que ya han pasado por otras instituciones ligadas al luchar. Así que bueno, creo que van a ser unos refuerzos interesantes para este desafío. Más allá de arrancar en la primera D, como decías vos, Lelo, Tigre va a tener, además de la primera reserva, hay divisiones inferiores, ¿cómo se maneja esto? Sí, si bien yo estoy a cargo de la primera división, mi ayudante de campo, que es que Carlitos Amador, es el coordinador deportivo de las inferiores, junto con otros técnicos más, pero él es el que va a manejar la coordinación, y tiene categorías hasta la octava, o sea, va de primera a octava, arrancan bien temprano los chicos, así que la tira es completa. ¿Qué van a hacer de local, o dónde van a hacer las prácticas? Bueno, actualmente estamos entrenando en las canchas de Tigre, ahí en las canchas sintéticas, que si bien, digamos que la superficie no es la similar a la que se juega en el Futsal, también vamos a tener la posibilidad de entrenar en el CDMN1 de San Fernando, y en el Club Barrio Nuevo, que es muy posible que desde el principio hagamos la localía ahí. Está muy avanzado el tema ahí, así que bueno, es una linda cancha, yo ya la conozco, y eso no tiene lindas instalaciones, así que estaría bueno, porque también quedaría cerca de los vecinos de la zona del club. ¿En principio, Lelo, comenzaría a competir con la primera categoría, o también empiezan a desarrollar la actividad en lo que son las divisiones inferiores, viene a ser? Sí, de acuerdo a cómo se venga desarrollando el tema de la pandemia, según tengo entendido, ya se empezaron a organizar los horarios para las categorías inferiores, o sea que está presto ya a arrancar el ejercicio, con las inferiores también. Primera seguro que sí, y también va a haber una sub-20, que es entre la tercera y la primera que va a jugar en la Copa Argentina, esas están prácticamente ya definidas. Lo otro, bueno, los chicos de los inferiores ya quedan en manos de todos nosotros, de acuerdo a los cuidados y a la posibilidad que tengamos, también está prohibido el arranque, para esa fecha. Lelo, por ahí la gente no te conoce, ¿no? Pero me dicen que en el ambiente de Fuxal sos muy conocido, has tenido una actividad también en el Glorias de Tigre. Contale un poco al hincha del Matador, ¿cómo es tu trayectoria? Sí, bueno, entre algunas trayectorias como jugador, tuve la posibilidad de compartir plantel con Edgardo Paruso, el gran Paruso, como lo conocemos todos, en Glorias, en mis comienzos, yo debuté en mi primera división a los 16 años, y bueno, tuve la suerte de jugar con él, después como jugador también, tuve la posibilidad de salir campeón con River, en el año 2001, y en el año 95 y 99 estuve en la selección argentina, de Fútbol Sala, esto siempre como jugador. Así que tengo, tengo una carrera extensa, de conocimiento y de la evolución, más que nada del deporte, porque han cambiado mucho, muchísimo de cuando yo jugaba, esto es casi otro deporte, pero bueno, así se va haciendo la evolución, ¿no? Y ahora como técnico, sí tuve paso por excursionista, a Isla del Grano, por excursión, y después estuve en Glorias de Tigre, que es el club de mi base, donde yo me formé, y bueno, ahora tengo la posibilidad de estar en un club grande como Tigre, y es un desafío enorme para mí, también porque, porque también me identifica, soy de la zona, conozco muchísima gente, gracias a Dios, porque me han dado mucha fuerza, y bueno, así que, intentando todos juntos esta nueva, esta nueva temporada, a ver si puedo arrancar Tigre, a demostrar lo que tiene. Lero, ¿cuál sería el objetivo de este primer año de futsal en Tigre? Bueno, primero, el primer objetivo es afianzarse, que no es fácil, hay muchos clubes que quieren competir en AFA, pero no es fácil desde muchos puntos de vista, porque cada vez el deporte se está volviendo, al haber tanta cantidad de clubes, y tener tanta, tanta cantidad de eventos, se está volviendo cada vez más exigente, entonces, más que nada, los clubes sufren la, la parte de la infraestructura, entonces, eh, se está, se está apuntando primero a afianzarse, como, como club, eh, pero sin tener, de vista los objetivos, de, de ir ascendiendo, creo que, eso va de la mano, de un buen trabajo, bueno, a los inferiores, y, y también de responsabilidad mía, la primera, eh, yo estoy tratando de armar un plantel, como para tratar de, de estar peleando en los puestos de arriba, sé que es difícil, porque en la D, eh, suben, que son muchos equipos, y suben, creo que suben, tres, pero bueno, la ilusión, siempre está, y, y Tigre está hecho para eso, ya, de poco, de, de público conocimiento, sabemos que, que siempre está ahí, al acecho, ¿no? Bueno, Lelo, te agradecemos por, por este contacto, esperemos que no sea el último, y, por supuesto, vamos a difundir toda la actividad que ustedes realicen. Bueno, Daniel, eh, eh, te vuelvo a agradecer, por preocuparte por la disciplina, eh, espero que, bueno, que vaya saliendo todo bien, y vas a ver que, es una línea aparte también, eh, que, que se le, que se le da la redonda, porque todos tenemos mucho conocimiento con el once, pero, pero es una línea que vea, este, atrae a muchos chicos, así que, es importante que esto lo sepan, porque, por lo bueno, es bueno, es saludable, y, y bueno, y lo hace más grande a Tigre también. Abrazo, Lelo. Lelo. Muchas gracias, de mí, saludos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos, y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar Lelo. 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 ¡Gracias!